Y la verdad que es el día más triste para la historia de Camarones, de jóvenes de esta localidad, de familias de esta comunidad. Perdieron sus vidas en el día de ayer y se encontraron desaparecidos y hoy se pudo confirmar su desenlace. Y bueno, hoy ahora atravesando el momento y acompañándola a sus familiares, que esto es la circunstancia más inmediata que tenemos para estas familias y para este momento tan doloroso. Tres jóvenes que trabajaban en la estiva, jóvenes que se dedicaban a la descarga en el puerto, perteneciente al sindicato del Zupa, amigos y por supuesto dos de ellos primos. Y bueno, en una circunstancia que todavía se está tratando de poder contactar, pero se entiende que salieron a hacer sus prácticas deportivas, que siempre lograban y que hacían durante días de su descanso. Y bueno, lamentablemente alguna circunstancia que todavía no tenemos muy en claro, desde el día de ayer, de las doce del mediodía, no podían contactar sus familiares con ellos. Pero sí habían podido ver que en una correntada, que ellos le dicen, a mar abierto, en estos equipamientos llamados kayak, en un bote, fueron llevados con gran intensidad y no los volvieron a ver. Las familias se anotizan por la tarde, después de las 17 horas, cuando uno de los jóvenes que también acompañaba esta actividad alcanzó a salir de esta situación y nadó hasta las costas, llegando casi también en una situación muy compleja. Y bueno, él pudo hacer aviso, ha llegado a salir de un campo, y bueno, entre que pudo dar noticia y pudieron confirmar a perfectura primero de Rawson, después se confirmó perfectura de Camarones, y ahí se activó todas las herramientas necesarias para que pudieran salirse los equipos. Estuvimos desde las doce de medianoche y hasta las cinco de la mañana estuvimos en Cabo Razo, tratando también de acompañar a sus familiares, porque ya se encontraban todos en las costas, buscando, ayudando, vecinos de Camarones, siempre muy solidarios ante esta situación, y se esperaba hoy que hubiera una noticia mucho más alentadora, sabiendo que los chicos eran jóvenes, que sabían nadar, pero creo que les superó la temperatura del agua y creo que ese también ha sido el deslaste de ella.